hola soy jessica espero que se encuentren muy bien hemos aprendido muchísimo últimamente y hoy quiero que compartamos este espacio con una compañera hola manu hola jessi la verdad me han gustado mucho todos los vídeos he aprendido mucho de ellos y me parece muy importante saber cómo funciona todo mi cuerpo en el último vídeo dijiste que vas a hablar sobre el sistema circulatorio me parece genial ese es el corazón cierto si manu hoy vamos a hablar sobre el sistema circulatorio precisamente el del corazón que como su nombre lo dice circula la sangre a través de todo nuestro cuerpo tú que puedes contarnos del corazón jessi mira el corazón es como una bomba es el encargado de impulsar la sangre hacia todo el cuerpo a través de las arterias y luego la sangre regresa por las venas sabías que el corazón late es decir bombea entre 60 y 100 veces por minuto wow manu súper interesante pero es muy importante que reconozcamos la diferencia entre venas y arterias tú sabes cuál es si jessi las arterias llevan la sangre con oxígeno que sale del corazón y las venas regresan la sangre que ha pasado por todos nuestros órganos y que ahora está desoxigenada de nuevo al corazón superman pues mira volviendo al corazón este órgano está compuesto por cuatro cámaras dos aurículas y dos ventrículos la sangre después de recorrer todo nuestro organismo llega a la aurícula derecha de allí pasa al ventrículo derecho y sale por la arteria pulmonar hacia nuestros pulmones donde pasando por nuestros alveolos se va a volver a llenar de oxígeno y regresa a nuestro corazón a la aurícula izquierda de allí pasa al ventrículo izquierdo y la sangre sale a través de la arteria aorta hacia todo nuestro organismo así al llegar a nuestros órganos las venas y arterias se vuelven unos vasos sanguíneos muy muy chiquiticos llamados capilares que tienen unas paredes muy muy delgadas que permiten el paso del oxígeno de nuestra sangre a los órganos y todo este ciclo se repite y se repite pues nuestro corazón nunca descansa increíble Jessy además la sangre no sólo lleva oxígeno pues es el aparato digestivo del que nos hablaste en el segundo vídeo de este viaje por todo nuestro cuerpo también cumple un papel muy importante ya que los nutrientes que son absorbidos en el intestino delgado también viajan por toda la sangre llegando así a todos nuestros órganos para darnos muchísima más energía claro que sí manu y no sólo eso por nuestra sangre también circulan las células de nuestro sistema inmunológico recuerdan que hablamos de él en la serie de micro mundos que nos habitan así a través de la sangre estas células pueden llegar a todos nuestros órganos y atacar las enfermedades o las infecciones nuestro cuerpo es un mundo maravilloso gracias Jessy por compartir con todos nosotros información tan valiosa que nos ayuda a saber cómo funciona todo dentro de nosotros chao Jessy me encantó aprender contigo hoy y nos vemos pronto muchas gracias a ti manu por acompañarnos hoy en este viaje a través de nuestro sistema circulatorio realmente es fascinante aprender sobre nuestro cuerpo muchas gracias a todos nos vemos pronto para que aprendamos en el próximo vídeo sobre el sistema nervioso chao